Muchas gracias, señor presidente. México votará en favor del proyecto de resolución presentado por Albania y los Estados Unidos por las razones que expondré a continuación. Primero, estamos ante la invasión de un país soberano por parte de otro, lo que representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU y constituye, además, una agresión en los términos de la resolución 3314 de la Asamblea General adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Segundo, México ha sufrido en carne propia cuatro invasiones a lo largo de su historia como Estado independiente, dos por parte de Francia y dos por parte de los Estados Unidos. La primera intervención de los Estados Unidos en 1846 derivó en la pérdida de casi la mitad de nuestro territorio nacional de entonces. Tercero, México ha condenado siempre todo acto de agresión, como dejó constancia con su protesta en la sociedad de naciones por la anexión de Etiopía y Albania por parte de Italia y la anexión de Austria por parte de Alemania. Cuarto, nuestro repudio al uso de la fuerza nos llevó a convocar en 1945 la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Paz y de la Guerra en la Ciudad de México para llegar a la Conferencia de San Francisco con una posición regional clara y definida en torno a este tema. Quinto, la política exterior de México es pacifista. Desde que se fundó la ONU, mi país ha defendido y defenderá ante esta organización y en todos los foros la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Sexto, en 1988 inscribimos en nuestra Constitución los principios de la Carta de las Naciones Unidas como principios normativos de nuestra política exterior. Por lo anteriormente expuesto, México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades. Reconocemos la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania y respaldamos los esfuerzos del Secretario General de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil. Señor Presidente, como resultado de nuestra experiencia histórica y por mandato constitucional, México apoyará el proyecto de resolución que nos...